¿Por qué estás triste? Dime por qué veo en tus ojos tena y dolor. ¿Qué negras nubes te hacen sufrir? Siento llover en tu corazón. ¿Por qué tan lejos miras por qué? O algo presientes que sea fatal. No llores vida, me harás llorar y nuestro llanto nos ahogará. No llores vida, me harás llorar. 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 Gracias por ver el video.